¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Solo faltan 4 meses para la mejor gala del Balón de Oro de la historia. Está claro que va a ser cosa de 3, Messi, Haaland y Kylian Mbappé, pero el astro argentino parte como gran favorito. Sabemos que el Balón de Oro lo entrega una revista francesa France Football y Francia tiene un gran peso en los votos. Pues bien, ya empieza la propaganda francesa en contra de Messi para que no gane su octavo Balón de Oro. Y todo esto naturalmente para que Kylian Mbappé sea el ganador del Balón de Oro 2023. Una feroz y tremenda propaganda en contra de Messi que roza el odio para que el astro argentino no gane su octavo Balón de Oro y se argumenta en lo siguiente según ellos. Aunque Messi ganó el Mundial, no ha sido el mejor de su selección. En cambio, Kylian Mbappé jugó la final y ha sido el mejor de Francia y el máximo goleador del Mundial con 8 goles. Messi y Kylian Mbappé, los dos han ganado la Liga Francesa con el PSG, siendo Kylian Mbappé el mejor de la Liga A y el máximo goleador y en cambio Messi no. Como último argumento de Francia para que Messi no gane su octavo Balón de Oro, Kylian Mbappé también ha sido máximo goleador en la Champions League con el PSG. No puedo con tanto hate. De verdad es que no puedo con tanto hate. ¿Cómo duele todavía a los franceses? ¿Cómo les duele todavía que Messi y Argentina les ha quitado la tercera estrella? ¿Que Messi no ha sido el mejor de la selección argentina en el Mundial de Qatar? ¿Perdona? Que pregunten a los jugadores de la selección albiceleste. A ver qué van a responder. ¿Me vas a comparar ganar el Mundial con solo ser finalista del Mundial? Los 29 goles que marcó Kylian Mbappé en la Liga Francesa, 15 de ellos son asistencias de Messi. Y los 7 que marcó en la Champions, 6 de esos 7 goles son asistencia de Lionel Messi. ¿Cómo tienen la cara tan dura esos franceses para decir que Messi no merece ganar el Mundial y Kylian Mbappé sí? Total, esperemos que las votaciones sean limpias y que Messi gane su octavo Balón de Oro como bien se merece. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!